Inclinemos nuestro rostro para orar Padre santo y bendito que estás en los cielos Señor Te agradecemos en esta mañana tu compañía, tu dirección Señor Agradecemos Señor esta escuela sabática y la lección preciosa Señor Que tú nos has dado durante esta semana Permite que nuestros corazones, nuestras mentes estén receptivos Señor a tu voz Y también Señor a conocer tu voluntad Guíanos oh Padre, rogamos tu Espíritu Santo Señor Que permanezca con nosotros a través del segundo servicio que es el culto divino Y que Señor en todo momento estemos en comunión contigo Y podamos también agradarte y alabarte y honrarte y glorificarte En el precioso y dulce nombre de Cristo lo pedimos todo Amén Pueden tomar asiento Hermanos Este Quería avisarles que hoy obra misionera no vamos a poder salir Especialmente que estamos yendo a la Convalesciente Y no nos van a permitir entrar Pero bueno Esperamos que ya pronto pase y el próximo sábado podamos salir Visitando Pero tomen en cuenta que también ya próximamente se van a renovar los grupos Y también tenemos que ir pensando para incluirnos Yo creo que todavía hay algunos grupos o alguien que está estudiando Nosotros en lo personal los viernes tenemos unos estudios Y así que hoy no va a haber salida Pero queremos seguirles animando que sigan haciendo la obra de Dios Son obstáculos pequeños obstáculos pero tenemos que seguir trabajando con nuestros amigos vecinos Y orando, orando, orando para que Dios nos muestre cómo hacer la obra Porque esto es de Dios y nosotros tampoco nos va a atemorizar Pero hay que tomar precauciones Así que por hoy no vamos a salir Pero les seguimos invitando a que el próximo sábado Hermanos buenos días Como ustedes han escuchado las noticias en estos días de la nación Cómo está el asunto de la pandemia mundial Y nosotros no somos ajenos a eso Y también han escuchado o han visto que varias iglesias se han cerrado Alrededor de nuestras Y nosotros no queremos tomar ni una ventaja de eso Porque es un problema de salud Ni tampoco queremos ser responsables de que alguien se enferme Pero a la vez queremos decirles que aquí los cultos estarán en vivo en la iglesia Los siguientes sábados O sea no se va a cerrar para los cultos, el culto del sábado Pero queríamos preguntar a ustedes que son los que vienen Que son los que pueden estar expuestos a cualquier tipo de situación De la enfermedad contagiosa Pero antes no sé si tendremos ahí las indicaciones Las tenemos en PowerPoint Queremos hablar de unas indicaciones últimas Que han salido para nosotros de la conferencia Porque las otras ya se las saben ustedes Que lavarse las manos Estar a seis pies de distancia Si son parientes, bueno ya están cerca, viven juntos Pero se recuerda que estemos a seis pies de distancia Y nos saludemos con el codo si es posible o con los pies Y si alguien tiene tos, tiene gripa no venga a la iglesia Porque es contagioso y no queremos Pues tiene las defensas bajas esa persona Tal vez algunos nos están viendo ahora La recomendación de nuestra conferencia Hermanos del COVID o del COVID-19 Que salieron recién es Que lavarse las manos Aquí tenemos ahorita, no sé si tiene Silvia ahí Tenemos una Cómo limpiar las manos, las bancas Este, también lavarse No tocarse la cara Y la nariz Que siempre nosotros acostumbramos Así como si fuéramos Manager de béisbol, ¿no? Que dejamos señales, ¿no? Este Si necesita cubrirse la nariz Con uno de esos que venden Entonces, este, hágalo Y destornude, destornude aquí ya saben, ¿no? Están un, si traen una Un cubrebocas, cubrenarín mejor Para este asunto, ¿no? Es increíble, pero las tiendas Ahorita todas están llenas Walmart Uno pasa todo, 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 todo La gente anda asustada Comprando alimentos, papel, agua Todo Se está acabando todo, ¿no? Porque lo que se dice Es que todos estaremos en las casas Los próximos días sin salir Este, miren Estas noticias cambian día a día, hermanos No es que ahorita digamos una cosa Y esto es válido para mañana Las noticias cambian día a día Por eso hubo una confusión Si cerramos la iglesia Sí o no, sí o no, sí o no Algunas iglesias Toda media noche Confirmaron que iba a estar cerrada Esta mañana, media noche Pero la mayoría Están abiertas de las hispanas En esta conferencia Aquí en nosotros En el condado De las iglesias hispanas Solamente está abierta Esta Y creó la de Anahein ¿Verdad? La cual encerró ¿Verdad? Ellos anotaron Que iba a estar en línea Pero no dicen que cerrada Nomás que iba a estar en línea El culto, ¿no? Pero asumo ¿Quién? Sí, pues sí Nomás las iglesias Que están abiertas ¿No? Con la salud no Con la salud no se juega ¿Verdad? La salud es primero Este Y nuestras autoridades Que estamos aquí viendo Lo que recomiendo En esta conferencia ¿No? Este ¿Qué sigue? Pásame siguiente Este Ahí arriba Tomen las distancias Saludarse Hermanos Esto ya es en serio No saludarse Con las manos Así Ir a saludar Con las manos Salude con el codo Con su pie ¿Verdad? O así como Los asiáticos ¿Verdad? Es lo más saludable ¿Verdad? De veras Porque Ahorita todos venimos Uno vive acá Otro vive allá Otro estuvo en la tienda Otro estuvo en el hospital Y Hermanos Nunca sabe uno Quien traiga Una Enfermedad ¿No? Este La siguiente La siguiente Este Hay un Un plan de comunicación Quiere decir que Si hay que Comunicarse No citemos A una junta De algún Departamento Mejor Textemos Al grupo de personas Hermanos Va a haber esto Va a haber aquello No va a haber esta reunión No traigan esto Porque Entonces si Si estamos a una junta Volvemos a reunirnos Otra vez las personas Y entonces tenemos Ese problema Que siempre nos saludamos Y como están Hermanos Así hermanos Ahorita Ahorita Ya mencioné Ya mencioné Que las redes sociales Mensajes Llamadas Medios sociales El whatsapp Hacer una red Para comunicarse Con la gente Si es necesario Para no exponernos Acá ¿No? Lo que sigue Este Es La que sigue Ya la leímos ¿No? Si decides Hacer El culto De Adoración Si venimos Aquí hermanos ¿Qué dice ahí? O sea De la casa Entonces Este Se va a transmitir En vivo Y ahí está La página De nuestra iglesia Donde se está Transmitiendo En vivo Ahora mismo Y ustedes Pueden ir En su celular O su computadora A ver el culto En vivo ¿No? Algunos lo están Viendo ¿No? También Silvia lo va a explicar Algunos nos han llamado Como ofrendar Como diezmar Hay una página En nuestra Si se puede abrir Picándole ahí Silvia Si se puede explicar Cómo dar ahí Este Porque hay que inscribirse Para Y ahí aparece El nombre de nuestra iglesia Aparecen Todas las iglesias Pero ustedes busquen La nuestra ¿Verdad? Que es la que queremos ¿No? Y entonces Este Adventist giving Este Ahí ustedes buscan Esta página Adventist giving ¿Sí? Silvia Ah Feliz Si buscan La página Adventist giving Punto org Y allí Aquí donde Está en inglés Y en español Abajo Podemos hacer Click Donate Y ahí le va a decir Escoja su iglesia Entonces ahí puede poner Santa Ana Broadway Santa Ana Santa Ana Sí Anda 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 Pero Anda y camina No Esa no Santa Ana Ahí está Ahí está Santa Ana Asegurarse que tenga La dirección De la iglesia Y ahí parece Sobre de diezmos ¿Verdad? Ahí está el sobre De diezmos Automáticamente Los únicos requisitos Que pide Es su Nombre Dirección E-mail Para su recibo Y su Número de tarjeta Y ahí está Donde se da Pide Funders Maratón Choose Budget Diezmos Diezmos Yo les aconsejo Que den nomás Dos lugares Diezmos Y el 126 Porque si dan A otra parte Donde No se pagan Biles ¿Quién va a pagar Los Biles? O los De la A veces uno dice No yo voy a este lugar Porque Pero pasó lo que la vez pasada Que no teníamos A pagar los Biles Ni la renta De unas cosas ahí Porque pensamos Que alguien ¿Quién va a pagar? Cuando damos El presupuesto Combinado Ahí se divide Es mucho mejor ¿Verdad? Si necesitan Asistencia Hermanos Que les gustaría Inscribirse Se pueden acercar A mí Se pueden acercar A Daisy Nava La hermana Soto Y con mucho gusto Les ayudamos A enrolar Gracias Sigan pasando Las indicaciones Y voy a contestar La pregunta Del hermano Al final Este Ya lo dio ella Acerca de cómo Debemos Dar A siguiente lámina Este De Buscar Los Ayúdenos A nuestros Hermanos mayores De nuestra iglesia Es muy importante En nuestra iglesia Los más Vulnerables Son los hermanos mayores Elderly people ¿Verdad? Los mayores Aquí veo puros jóvenes Que es lo bueno ¿No? Pero hay que respetar Las edades ¿Verdad? Este Porque puede ser Que alguien se pueda Contaminar De algún problema Hay que respetar La que sigue Y quiero decirles esto La La El El Estado La conferencia Recomienda Mandatorio Casi Casi 250 Personas Para arriba Cierren Su iglesia Por eso También las iglesias Americanas Que tienen 250 Y algunas Hispanas Que son Tres hasta ahorita Que yo sé Que tienen Lo han cerrado Mandatoriamente Que es la Sierra Alzad Y San Diego Broadway Esas porque Tienen más de 150 Eso si cerraron Las iglesias Porque son más de 250 Que asisten De ahí para abajo Es opcional Es recomendatorio Solamente No obligatorio Quiero explicar eso Que no nos confundamos Que al rato No es que escuchamos Que aquella iglesia Va a cerrar Y también esta va a cerrar Y que Pero miren hermanos Sobre todas las cosas No importa el tamaño De la iglesia La salud es primero Sigue poniéndolo Este Lo demás Dorcas El food bank Se va a abrir Hermano Este Que es una fuente De alimentos De edad Que podemos venir Pues miércoles No sé si Hasta ahí también Restringen Hermano nos va a avisar Si va a haber Food bank o no Porque todo depende Y también Porque todo Lo que se maneja Con manos Por eso Se suspendieron Los palas La santa cena Porque todo Hay que venir Con guantes Y todo No se pueden Lavar los pies Hay que venir Todos enmascarados Prácticamente A la iglesia Y es que Participamos En esas cosas No Y este Y casi en todas Las iglesias Nuestras Se Se suspendieron Los PAC También En Fuente De Vía Se suspendió Todo Lo que sigue Este Esto lo escribí hace unos días Al grupo que tenemos Para ir a Ecuador Estamos en una pandemia Del coronavirus Hermanos coronavirus Y esto nos debe Y esto nos debe Reflexionar Que Pues Dependemos de Dios Cuidarnos ¿Verdad? Dependemos de De esta situación Y esto nunca se había visto Nunca lo habíamos visto Si sabemos De la gripa La esto Pero esta pandemia Y nunca se había declarado Este país De emergencia Nunca Hasta ahora No es que estén jugando Las autoridades Y que De todo el mundo Dice una cosa Y la otra Pero sigue habiendo Más casos Más casos Más casos Aquí en el condado Hay cinco casos De Orange ¿Verdad? Es el más bajo Por cierto De todos los condados Este condado Es el más bajo De casos ¿Verdad? De Versailles Tiene ocho casos San Bernardino No tiene ni un caso Y sin embargo Cerraron muchas iglesias En el condado San Bernardino Que son las de Leoma Linda Casi todas Están cerradas El día de hoy ¿No? Entonces Este Hay que cuidarse Vivimos una situación Hay que prepararse Como Que fueran los últimos días También Es Es como Un Un evento Que podemos Nosotros Estar preparados Para los últimos días ¿No? ¿Qué pasa En una situación Como que el hermano Pregunta? Por eso Quise preguntarles A ustedes Aquí en la iglesia Los siguientes Dos sábados O tres Va a estar El culto en vivo Y por lo menos El grupo de 15 personas Que hace el culto Va a estar aquí Los de sonido Cámaras Los hermanos Que Hacen el culto Con el canto De oración Y todo El predicador Ese si va a estar aquí Porque queremos Hacerlo en vivo El sábado Ya sea A las 10 de la mañana Ya sea A las 11 de la mañana Depende si se cierra La iglesia o no Este O sea Va a ser como Puertas cerradas Pero va a estar abierto Para que quiera asistir Y venir ¿Verdad? Pero Si usted se siente Más a salvo En su casa Quédese en su casa Se siente Más tranquilo No viniendo a la iglesia Quédese en su casa Si decide Venir a la iglesia Entonces Este El riesgo De enfermedad En un eventual Problema Nuestro seguro ¿Verdad? Es que si usted Se contaminó Aquí en la iglesia Aquí se contaminó Con otro hermano Que tiene El coronavirus Aquí se contaminó Pues nuestra conferencia Entonces O nuestra aseguranza Que incluso No es limitada No es tanto Tiene cierta parte Pero Si usted ya Alguien vino Ya lo traía Ya se contiene Esa es otra cosa Otra historia De donde hay que estudiar De donde vino El problema ¿No? Lo que no queremos Es que si alguien Aquí lo tiene Nos contamine a todos ¿Se dan cuenta? Y entonces Se cierra Esta iglesia Se cierran todos Se cierran hasta Las católicas Y mañana Van a cerrar Todas las iglesias Del domingo La mayoría Van a cerrar también Entonces Este Por eso Les quiero preguntar Esta mañana Cerramos O abrimos No queremos Que ustedes Se enfermen Este Aunque esto Lo decide La junta de iglesia Al final Y tenemos que En la conferencia Avisar Que se va a cerrar Porque Si se cierra Quiere decir Que se cierran Jota Los clubes Todo Todo Porque no queremos Hacer tampoco Los gastos De la iglesia Porque hay que Pagarlos al final Y vas a prender La hora que se va A grabar Y se cierra La iglesia Y no prendemos El aire No prendemos Nada No prendemos El gas No prendemos Nada Porque son gastos Que genera la iglesia Y quien Al final Hay que pagar ¿No? Ese es lo mínimo Que tenemos Acá que hacer ¿No? Entonces queremos A ustedes Que son los que vienen Los que asisten A la iglesia Los que son Del riesgo ¿Verdad? Hay que preguntarle Que nosotros no queremos Tomar la decisión Si ustedes dicen No pues yo quería ir Y cerraron la iglesia Bueno es por algo Que se tomó la decisión ¿No? Porque la salud Es primero El riesgo No queremos ir Bueno cuando es Mandato Si estamos Desobedeciendo Pero cuando es Una recomendación Lo deja En nuestra Responsabilidad Un mandato Que diga Ustedes se reunieron Aunque había Un mandato ¿Verdad? Que es mandatorio Y es como Dirigir un mandamiento De la ley ¿No? Pues me dijeron Que no Yo lo hice ¿No? Ese si es un mandato Pero cuando es Una recomendación Que es lo que da La conferencia Ahora a las iglesias Más chicas De asistentes De 250 Es nuestra decisión Hacerlo Si, si, si Ahora pero también A esas congregaciones De menos 200 Se recomienda ¿Verdad? Que tomen la decisión Si van a cerrar Si o no Es una recomendación Nada más Si Tiene que pensarlo ¿Verdad? Tiene que pensarlo Porque En cuanto venga Más gente adulta Es más riesgo Nada más Quiero decir Entre más gente adulta Ya hay hermanos Más grandes Esos hermanos Están más expuestos Los que vienen A las reuniones Que son adultos Hay que tener Cuidado con ellos ¿Verdad? Pero todos los que son adultos Que tienen ese riesgo Hay que tener cuidado ¿Verdad? Entonces Este Si Si, si, si Si O sea no queremos El riesgo Varios hermanos Me han llamado Que no están aquí Porque son mayores Pues no vengan ¿Verdad? No queremos el riesgo No se contaminen No se vayan enfermar O sea No queremos Nosotros ser responsables De que No, el pastor dijo Que vengan y vengan No, es decisión De ustedes La iglesia si se va a abrir Para Los cultos Para grabarlos Y digo Para hacerlos en vivo Eso si lo vamos a hacer Si usted quiere acompañarnos ¿Verdad? Pero si decimos Hacer todo Escuela sabática Y todo Están ustedes también Decir Pues vamos a venir No importa el riesgo Eso quería preguntarles Esta tarde Esta mañana Que no importando el riesgo Ustedes vendrían O no vendrían Y si no vienen Se van a quedar en casita A verlo entonces Lo que tenemos aquí Por internet ¿Verdad? Y si van a colaborar Con la iglesia Pues darlo por online ¿Verdad? Y si tienen preguntas Hablen con Silvia ¿No? Y entonces No habría Tampoco JA ¿Verdad? Y tampoco habría Clubes Porque eso incluye Los niños No hay Paz No hay Esas cosas Porque pues Estamos uniendo A las demás iglesias Que están haciendo lo mismo Nuestras ¿Verdad? Las otras iglesias Están haciendo lo mismo ¿No? Ahorita los jóvenes Tienen un Youth Rally Ese Youth Rally Tenían que haberlo suspendido Los de esa iglesia No los jóvenes Porque es de riesgo Porque van más Más de 250 personas A menos que La iglesia Canceló su culto Y nomás están los jóvenes No sé cómo está La verdad ¿No? Pero sí 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 Las iglesias De ahí habían dicho Que iban a cerrar ¿No? Pero no queremos Que alguien se contamine Ahorita el asunto De contaminarse Es jóvenes Y adultos También Pero el más riesgo Es mayor Con los adultos De 50 para arriba ¿Verdad? Yo creo que aquí Todos tenemos Menos de 50 Sí Ok Ahora sí me lo acerqué Hay que enseñar A nuestros niños Esa situación Que está saliendo En la televisión Está saliendo En todos lados ¿Verdad? Que no nos saludemos Físicamente cerca Bueno Vamos a Si se abre Las maestras Instruirlas Que a los niños Les digan Por favor No hagan eso Y ponernos A distancia De 6 pies ¿Verdad? Sentaditos Ni modo ¿Verdad? Muy bien Nomás queríamos Sacar un feedback De ustedes Hermanos Sí Los clubes Los clubes Los clubes Se suspenden Porque se han Agregado Sí Yo soy el pastor SePA Los clubes Muchas... Así es Un café No tengo Muy bien. Hermanos, quisiera preguntarles, ¿quieren decidirlo ustedes o que la Junta lo decida? ¿Que la Junta decida, se cierra o no, o quieren decidirlo ustedes? Pues sí son los que vienen, nosotros podemos tomar una decisión y ustedes decirle, pero la Junta puede tomar ciertas cosas. Ya los clubes decidieron no venir porque hay riesgo, los clubes no va a haber. Muy bien. Sí. No, 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 la Junta no es ahorita, no es ahorita en este momento, no, no, no. La Junta no sería, queremos nomás tomar un feedback de ustedes ahorita. O sea, como decir, miren, ya uno levantaron la mano, uno levantaron la mano, ¿verdad? Y así ya tenemos una idea de tomar un voto con la Junta, ¿no? Este, pero aquí se va a abrir de todas maneras los sábados para hacer el culto. O sea, no se va a cerrar la iglesia completamente, se va a abrir. Si usted desea venir y estar allá aislado, sentado, bienvenido. No somos un grupo muy grande tampoco que amerita, que está llena de más de 200 personas, 150 tampoco, ¿verdad? Así que está, está de que, pues, podemos seguir viniendo, ¿no? Posiblemente algunas actividades, por ejemplo, se canceló el Ministerio de la Mujer, el campamento, ya se canceló. Ya se canceló, tal vez se cancele el del varón, también se va a cancelar. Este, y nosotros tenemos que pensar también si la campaña evangélica la recorremos un poquito. Tenemos unos eventos que íbamos a hacer de drive-thru, es riesgoso a la gente que entre y le tosamos en la cara. O sea, hay cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Y eso se atrasa, todo se atrasa en la iglesia para hacer actividades porque es riesgo con la gente, ¿verdad? Y no queremos que eso suceda, porque alguien puede venir de afuera en un carro y está contaminado y los que estamos adentro nos enfermamos y no es de la iglesia, ¿no? Sí, última mano. Sí, última mano. Por otro lado, es una oportunidad, como dice el mensaje ahí, la necesidad del evangelio porque la gente está deseosa, ¿qué está pasando en el mundo, no? Y los templos cerrados, pues ¿a dónde vamos a escuchar la palabra, no? Son dos formas de verlo, ¿no? Pero la salud es primero, no importa lo demás, ¿verdad? La salud es primero antes que cualquier cosa, ¿verdad? Visitar hospitales, lugares de viejitos no está permitido en este momento por el alto riesgo que hay de hacer visitación a los hospitales, lugares donde hay viejitos, todo eso, han dicho que no se hagan nomás casos de emergencia, solamente casos de emergencia. Ahí tuvimos un lindo funeral con el nieto de los hermanos Hernández, ese no se suspendió, había mucha gente, pero terminando todo el mundo se fue, ¿verdad? Porque sí, sí, sí hay riesgo también en términos funerales y todo eso, ¿no? Muy bien, sí, hermano. No, 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 es bueno. Sí. ¿Alguien está contaminado? No, no, es bueno saberlo, hermano. Tiene miedo de la... Vale. Sí. Sí. Estos días va a haber free screening, como el gobierno lo anunció del gobierno federal, y en ciertos lugares va a haber free screening para hacerse el test, ¿verdad? Así es que eso va a haber pronto, ¿no? Allá atrás, allá atrás, hilo de hermano. Sí. Son lugares autorizados donde se les está dando, ¿verdad? Pero va a haber free screening en varios lugares, ¿verdad? Nosotros vamos a ver si la conferencia provee un lugar y lo anunciar también. Allá atrás, ¿verdad? Sí. 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 Muy bien, hermano, perdones. ¿Sí? Sí. 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 y la prevención que es que si decidimos y no estamos seguros es taparse es lavarse la distancia esas son las precauciones si es que venimos la hermana atrás primero hermano levantó la mano la hermana atrás la hermana atrás si hermana si muy bien antes que hermano le quiero decirles que por eso la conferencia está dando estas recomendaciones verdad y ya dijimos que lo mismo que el estado 150 para arriba y si decimos venir aquí a la iglesia abrir la iglesia son con las precauciones que hay que tomar y si la persona no se siente segura no venga verdad este muy bien este muy bien el hermano ya se fue el que iba a hablar porque hermano más queremos tomar un feedback cuántos de ustedes vendrían a la iglesia levanten la mano bueno esos que levantaron la mano vengan los demás véanlo por online tal vez la escuela sabática tome su propia decisión con los niños si se cierra o la escuela sabática de aquí pero a las 11 se va antes de las 11 se va a grabar se va a estar grabando el sermón estos próximos sábados no sabemos si se alargue hasta el primer sábado de abril o segundo no sabemos o se cancelen algunas reuniones son dos semanas las que estaremos así verdad mínimo tres pero serán serán avisados gracias hermanos pero hoy si hay culto normal que tenemos tal vez se acorte un poquito y yo voy a ir a fuente pero tendremos noticias pronto esto cambia día a día de pronto van a decir hermanos saben que no hay culto hubo un caso por aquí se cierra o sea estamos alertos verdad ok gracias pues da Silvia como mi esposa como trabaja en una clínica me llegaba y me decía me llegaba y me decía que vamos a hacer nada le digo pues ya ves ha habido tantos casos que no pasa nada pero ayer tuve cita con mi doctora y me dijo ella una profesional que se comunica con diferentes doctores en Europa y todo eso me dijo ella Noé estamos a dos semanas de que nos de que estemos como están en Europa en Europa no 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 como no está preparada la gente para esto no hay y esa enfermedad afecta el pulmón y no tienen suficientes máquinas respiradoras no van a saber a quién poner y a quién no poner dice esto es serio dice yo un mes antes fui al acosco y me preparé con todo lo que necesitaba dice porque a nosotros ya se nos había dicho esto es serio dice ve y compra pollo compra lo que cosas que no se te van a echar a perder si pasa o no pasa de todos modos no arroz frijol no se te va a echar a perder dice pero esto es serio dice yo con un mes de anticipación le avisé a mi familia y le avisé a mis amigos dice y si llega acá Estados Unidos no está preparado para un caso así porque o sea si llegan no tiene suficientes máquinas para conectarlos para que sigan respirando porque afectan los los pulmones o sea tomemos conciencia hermanos nada más y si estamos acá pues corremos mayor riesgo órale bien Claro, claro. Ok, hermanos, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a entonar las estrofas del himno número 77. Himno número 77. Siempre exaltado su nombre, alabaré. Dios mi igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Se ha exaltado el Señor con mi vida. Amén. Himno número 75. Grande es Jehová. 7.5 Grande es Jehová, poderoso Señor. A su nombre rendimos su honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor. Bondadoso nos da su amor. Todos. Grande es Jehová. Y digno de gloria. Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová. Alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová. El supremo Hacedor. El supremo Hacedor. Bondadoso nos da su amor. Grande eres Jehová. Y digno de gloria. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres Jehová. Grande eres Jehová. Te alabaré con todo mi ser. Grande eres Jehová. 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 Ahora los invito a que nos pongamos de pie para entonar las estrofas del himno número 29 del Culto el Tiempo Llega. Número 29 del Culto el Tiempo Llega, comienza la oración. El alma Dios entrega. El alma Dios entrega silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar silencio reverente. Habremos de guardar. Mil coros celestiales. Mil coros celestiales. A Dios cantando están. con ellos los mortales sus voces unirán. Pazemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado, reforzó la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Pinto número 22. Jehová está en su santo templo, Jehová está en su santo templo. Seamos deberentes, seamos deberentes ante el Señor. Silencio, 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 ante el Señor. Amén. Hipno número 21. Adiós del Padre Celestial. Al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador. Bendito Padre Celestial, a ti te aclamamos, exaltamos tu santo y bendito nombre. Te invitamos aquí, Señor, a que a través de tu Espíritu Santo estés aquí. Señor, tú estás en control de todo. Permite que estés en control de nuestras vidas también, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. ¿Quién está contento de estar en la casa de Dios? ¿Verdad? Hay preocupación, pero nosotros debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Les queremos dar la cordial bienvenida a cada uno. Bueno, esperamos que Dios cumpla el propósito por el cual los trajo, porque al final el Espíritu Santo es el que nos trajo a cada uno de nosotros. Y estamos felices, ¿verdad? Estamos felices y vamos a cantar. Yo sé que no es recomendable saludarnos, así que vamos a cantar como una manera de darnos la bienvenida a unos a otros. Especialmente a esos amigos, a esas personas que nos acompañan, no veo, no veo, pero cada uno somos de casa y somos bienvenidos. Y Dios les bendiga, hermanos. Mantemos, hermanos. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Que hermanos, buenas tardes. Los anuncios, obviamente ya les digo que todo se canceló. Pero para confirmar, también este sábado se cancelan los eventos, los que fue aventureros, conquistadores, sociedades jóvenes, sociales. También para confirmarles que la reunión de varones y las damas se cancela, hasta nuevo aviso. El campamento de varones, petiro de la mujer, eso todo se canceló. La campaña evangélica se va a posponer, hasta nuevo aviso. Y ya todo lo demás, pues, se canceló, hermanos. Pero, hermanos, que eso nos ayude a estar más, a confiar más en el Señor. Porque es el principio de dolores, sabemos eso. Por eso, hermanos, que eso nos sirva como para seguir adelante. Y también otro anuncio que hay. Va a haber junta de iglesia. Va a haber junta de iglesia, a las cuatro. Para ver eso, si cerramos. Uy, a las cuatro. Sí, a las cuatro. Para ver si cerramos o no las iglesias. No, tampoco va a haber comido. Sí, todo, Dios. I'm sorry, pero... Dios tiene la última palabra, hombre. Yo no sé de esto. No se preocupe. Si confiamos en Dios, no debe que pasarnos nada. Y pues, ánimo, hermanos, ¿eh? Sí, primeramente Dios, vamos a ver qué pasa. Pero, hermanos, pues, es para arreglarnos con el Señor. Es el momento. No hay que esperar. ¿No hay que esperar? Ok, cinco minutos, por favor, para todos los niños que están aquí presentes, para que vengan acá y les vamos a contar una historia, por favor. Let's have all the children come forward, please. Tal vez este sea el último sábado que lo tengamos, así que, por favor, todos los niñitos, quickly, let's have the kids up here in the front. I have a story for you. Come, 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 quickly. Ok. No, not you, Cheyenne, I'm sorry. Muy bien. All right, you guys. How are they? You can come too. ¿Estos son todos los niños que hay? Vengan, vengan. Ok, tengo una historia rápidamente que les voy a contar acerca de dos hermanitos. Uno se llamaba Tom y el otro se llamaba Eric. Y Tom y Eric jugaban juntos, pero muchas veces, como varios hermanitos, a veces se peleaban juntos también. ¿Everdad de ustedes que luchan con los hermanitos? I hope not, pero así pasaba con ellos. En una ocasión, ellos estaban afuera jugando, pero algo pasó y empezaron a pelearse allí y vivían en el campo, así lejos, así que las casas no estaban muy cerca. Pero en eso que estaban peleándose y revolcándose por el suelo, de repente llegó un vecino y le dijo, hey, paren, 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 ya no estén peleando. Stop it. Así, ¿verdad? Y entonces, dice, por favor, no es bueno que ustedes estén peleando. A ver, siéntense aquí, les quiero contar una historia. Y cuando se fijaron, era el vecino que se llamaba Barney y Barney tenía un brazo así, que era más corto que el otro brazo. Y todos les decían, el hombre del brazo corto. Y él les contó una historia, y quiero que ustedes pongan atención. Cuando él era chiquito, él y su hermano mayor jugaban en aquellos años, jugaban con una rueda que venía de un fierrito. Y los niños con un palito empujaban esa rueda, tenían competencias, jugaban. Y bueno, así era lo que los niños hacían años atrás, muchos años atrás. En una ocasión, él le dijo a su hermano mayor, le dijo, Eric, déjame jugar con el tuyo, porque el de él era más grande y tenía un fierro. Y él quería usar eso. Dice, no, 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 tú no puedes porque eres muy chiquito. Dice, no, yo sé cómo hacerlo, déjame usarlo. Y le dijo que no, no, porque tú eres muy chiquito. Y cuando Tomás escuchó eso, se enojó y paz, le pegó en el estómago a su hermano. El hermano, ¡ah, paz! Le dio de vuelta y le pegó en la cara. Y empezaron a luchar. Y en uno de esos, se le soltó el fierro de la mano de su hermano mayor. Y entonces, el chiquito trató de agarrarlo y su hermano le dijo, no, no, no. Y lo empujó, paz, bien fuerte. Y saben qué, cayó sobre la banqueta, justo en la orilla de la banqueta. Ay, 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 dijo él, me duele, me duele el brazo. Y cuando fue allí a verlo, su hermano, what happened, qué pasó? Le dice, oh, my arm, it really hurts. Y trataron de sentarlo y, oh, oh, decía él. Ay, 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 qué problema. Y ahora su hermano mayor, Eric, estaba preocupado porque, ay, tenían que ir a decirle a la mamá. Así que llamaron, este, pasó por ahí otra persona que sabía y le miró su brazo. Y le miró, y él, ay, 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 uy, dice, parece que tienes el brazo quebrado, a broken arm. Así que llamaron a la mamá. Alguien fue a la casa, llamó y dijo, ha habido un accidente. Y mamá, ay, rápidamente se puso su abrigo y se subieron al carro y fueron directamente a ver al doctor. Y el doctor, cuando le dio, le tuvo que cortar para sacarle la camisa, el brazo, ¿no? Así que le cortó la manga de su camisa y le estuvo tocando y, ay, ay, decía Thomas, it hurts. Así. Y este, y finalmente el doctor, oh, sí, dice, tienes el brazo quebrado. Así que empezó a hacerle y en aquellos años le tuvo que poner unas tablas. No es como hoy día que se ponen un cast. Yeah, no, back then, nomás usaban tablas. Así que ahí se lo pusieron. Pero ¿saben qué? No se, no se arregló su bracito. Después tuvieron que operarlo, hacerle a surgery. Y no quedó bien. Y después de eso pasó tiempo y otra vez hicieron una cirugía. Y no, no trabajó la operación, perdón. Y bueno, la cosa es que estaba diciendo Barney a estos dos hermanitos. Dicen, eso me pasó a mí por estarme peleando con mi hermano. Y ¿saben qué? It wasn't worth it. No valió la pena. Nos pusimos a pelear por algo tonto. Y yo terminé accidentado para el resto de mi vida con su brazo. Y su brazo estaba así siempre. El otro era normal, pero este no. Todo por meterse en una pelea con su hermanito. Hijos, quiero que recuerden esto cuando les dan ganas de pelearse con sus hermanos o hermanas. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero a lo mejor después saben de alguien que sí se quiere pelear. Y ustedes díganle, no, no, it's not worth it. No vale la pena pelearse porque algo feo les va a suceder, como pasó en la historia de Barney cuando él era chiquito. Muchísimas gracias por escuchar la historia. Vengan aquí, por favor, recoger su boletín. Y seguimos. Y seguimos con el programa. Gracias. Everybody, come back, sit down. Probad y ver. Historia de hoy. La Biblia y la pelota. Irineo Costa Sousa vive en la ciudad de Filadelfia, al oeste de Bahía. Hace tres años contamos parte de su historia en Probad y Ved. ¿Qué es eso de cerrar el gimnasio los sábados? ¿Acaso ya no hablamos de esto? ¿Estás mezclando amor, trabajo, religión? ¿Qué pasó contigo? Tú sabes que no me gusta este asunto de la iglesia. Si vamos a continuar así, nuestra relación termina aquí, ahora. Está bien. Si eso es lo que quieres. Entre tú y Dios, ¿a quién crees que escogeré? Puedes irte. Vete en paz. Irineo continuó practicando su fe. Muchas cosas ocurrieron desde ese día hasta ahora. Dios se ha alabado porque están aquí esta noche. Su desempeño como anciano ha sido ejemplo hace ya muchos años para los jóvenes. Siempre presente en las programaciones, Irineo ayuda al pastor local en muchas de las necesidades de la iglesia y por eso se han cosechado muchos frutos. Dirige estudios bíblicos semanalmente, visitando los hogares y ofreciendo clases bíblicas todos los domingos. Para personas que viven en barrios aún sin presencia adventista. Su liderazgo en la iglesia se consolidó aún más. Y a pesar de todos sus compromisos empresariales, él dedica un tiempo para dedicarse a los proyectos de la iglesia como líder de jóvenes. Al apoyar el trabajo de los calebes, él ha llevado el evangelio a los hogares y las personas han tomado la decisión del bautismo. No solo ha abierto la palabra de Dios, sino que también diversas acciones asistenciales han hecho una diferencia en la vida de los habitantes de la comunidad. Nosotros estamos aquí construyendo una casa y con la ayuda de Dios, la ayuda de los calebes, de los hermanos y las personas de la comunidad, la vamos a dejar lista para ser cubierta. Que Dios sea alabado por esto. Su posición firme ante los principios divinos y su seriedad como empresario en el gimnasio llamó la atención del alcalde de la ciudad, que lo invitó a ser el director de deportes del municipio. Al aceptar la invitación, Irineo se reunió con sus asesores y les presentó su plan de trabajo. Su prioridad administrativa era proporcionarle a los niños un momento de diversión, donde pudieran socializar, alejarse de las calles, desarrollar una actividad deportiva y además tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. El proyecto resultó y decenas de niños están felices participando del proyecto Biblia y Pelota. Irineo recuerda con alegría algunos momentos en los que sintió la mano de Dios actuando en su vida. ¿Usted recuerda que tres años atrás grabaron mi testimonio en Probad y Bed? Yo tenía un gimnasio en un lugar arrendado. Clamaba a Dios todas las noches. Le pedía a Dios un día tener mi propio gimnasio, mi propio negocio. Y Dios me bendijo. Logré comprar un terreno. Conseguí comenzar a construir, pero la gente decía que no iba a resultar debido a la ubicación del terreno, que me estaba volviendo loco, que no daría resultado, porque quedaba lejos de donde yo estaba anteriormente. Y ahí Dios me proporciona mi gimnasio. Y, aunque parezca increíble, otras personas empezaron a construir. Abrieron loteos cercanos a mi gimnasio. Es decir, la ciudad comenzó a crecer justamente en el sector de mi gimnasio. Esta es mi esposa Débora. Estamos casados hace dos años. Y como ustedes pueden ver, ella está embarazada. Tendremos nuestro primer hijo. Y estamos seguros de que todo esto son bendiciones de Dios en nuestras vidas. Probad y ved. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración, a través de los diezmos y las ofrendas, que Dios les bendiga. Fuimos creados con una misión, ¿verdad? Y esa misión es predicar el Evangelio. Los diezmos y las ofrendas son usados para eso, para dar el Evangelio de salvación. Así que, como ya vieron, se puede hacer la inscripción para hacerlo online, o si no, traerla aquí también. Pero esa ofrenda y ese diezmo son los que usa Dios para que su mensaje sea predicado. Por eso les pedimos que en estos momentos oremos los que puedan arrodillarse, lo harán de rodilla, o parado, o sentadito. Pero vamos a orar para que Dios bendiga cada centavo que es dado para la ofrenda. Y invitamos a los diáconos que pasen adelante. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu santo templo. Debido a la situación, no sabemos qué nos espera, pero tú estás en control, tú sabes que es lo mejor, y tú nos diriges. También nos has dicho que cuando el mensaje de tu salvación llegue a cada tribu, lengua y pueblo, tú vendrás. Padre amado, ayúdanos, úsanos como tu instrumento, Padre amado, para que podamos cumplir la misión que tú nos has dado. Bendice cada centavo, cada penny que llega a los platos de esta ofrenda. Bendice también cada centavo que queda en los bolsillos de tus miembros y que desde ahí pueden ser usados para tus servicios. Acompáñanos, Padre amado, y lleve, vive nuestros corazones que te podamos sentir, para que podamos vivir para ti y servirte. Y en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás, tu compasión y bondad no se agota, tal como has sido, por siempre serás. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor, nada me falta pues todo robes, grandes señores tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor, tú eres fiel, Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor, nada me falta pues todo robes, grandes señores tu fidelidad. Ahora les invito hermanos a que nos pongamos de pie y entonemos las estrofas del himno número catorce, puestos de pie, himno número catorce, engrandecido sea Dios. engrandecido sea Dios, en esta ocasión, alegres juntos a una voz, la gloria, 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 al Dios eterno, durante el día que pasó la mano del Señor, de muchos maestros salvo, la gloria, 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 al Dios eterno, de hasta que nos ayudó y siempre proverá y siempre proverá con gratitud, placer y amor dar gloria, 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 al Dios eterno, a otras almas salvo, a otras almas salvo, a Dios despiértala Señor, escucha nuestra bendición y salva, 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 gloria, 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 gloria echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor, perdón, no ha sido perfeccionado en el amor, amén. Hermanos, así puestos de pie, los voy a invitar a el jardín de oración, pero quería leer unos versículos del Salmo 91 y que permanezcamos así de pie, mientras leo esto, dice, el que está al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y a Darga es su verdad, no temeréis al temor nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Amante y cariñoso Padre, confiamos Señor en tu amor y tu misericordia y delante de ti Señor está este grupo Señor de tu pueblo aquí reunidos, pidiendo Señor tu bendición, tus cuidados Señor y tu protección. Pedimos Señor también que tú que ves los corazones de cada uno de nosotros, tú conoces las peticiones personales, las necesidades Señor y venimos Señor delante de ti a exponerlas. Rogamos Señor que nos ayudes a solucionar esas peticiones, esas necesidades personales. Y pedimos Señor también tu bendición en general para toda tu iglesia, para cada familia Señor, para cada miembro de iglesia, para cada joven, adulto, niño Señor. Rogamos Señor que tu misericordia y tu amor Señor, así como tu palabra dice, nos cobra con esas plumas de amor Señor, divinas, que podamos sentir la seguridad de tu protección. también Señor que podamos sentir la seguridad de que confiamos en ti y confiamos todas nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Permite Señor que tu pueblo pueda brillar en la oscuridad por la fe en ti. Permite Señor que podamos ser lumbreras, que podamos ser aquellos Señor que transmitimos, transmitamos tu palabra, tu mensaje de amor y especialmente de salvación. Pedimos tu bendición para este culto y especialmente pedimos tu santo espíritu sobre el doctor Bendezú que va a exponer tu palabra. Que tú lo unjas Señor, lo dirijas y permita Señor que esas palabras Señor sean palabras vivas Señor que lleguen a nuestro ser, a nuestras almas y a nuestros corazones. Todo esto Señor lo rogamos humildemente con el perdón de nuestras muchas, muchas faltas y pecados en los gloriosos y benditos méritos de aquel que murió por nosotros para darnos salvación. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. hay sanidad, hay salvación y se siente la vida. presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. hay sanidad, hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. hay salvación y se siente la presencia del Señor. hay salvación y se siente la presencia del Señor. amén. amén. la palabra del Señor. Nos dice que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos Y pues nunca pensamos de que iba a ser realmente así como lo dice literalmente Tiempos peligrosos Cuando escuché esta noticia hace cerca de tres meses Que allá en la China se estaba iniciando este problema de este famoso virus Bueno, la gente pensaba, y yo también, bueno allá es en la China La China está muy lejos Ese problema es de los chinos Y pasaron el tiempo Y afuera otras naciones, a Irán, a Corea del Sur Pero bueno, ahí está lejísimos Acá Estados Unidos, imposible Se declaró una pandemia Una pandemia quiere decir que rompe los límites de las naciones Y llegó con fuerza Llegó con fuerza a este país Ya casi está cubriendo todos los otros países O pocos países que quedan todavía Y este virus se ha hecho famoso El coronavirus Se ha hecho famoso No tanto por su virulencia O por la capacidad de matar Sino se ha hecho famoso Por la velocidad con que se contagia a las personas Porque han habido otros virus Como el Mars Como el MERS Como el... Diferentes tipos de... Y ha hecho estragos en ciertos lugares Y ha sido... Ha sido más tóxica su... Su llegada Sin embargo, este es la que está causando más problemas en las ciudades Pero... Hay un Dios Hay un Dios en los cielos Que está en control de todo Y nosotros somos sus hijos Y por lo tanto Nuestro Padre nos cuida Oremos Bendito Padre celestial Aquí un grupo de tus hijos Está aquí reunidos Alabando Glorificando Dando gracias Señor Porque tú eres nuestro Dios Y como Dios eterno Poderoso Temible Dios de dioses Y Señor de señores Tú estás en control de todo Por lo tanto No temeremos Porque tú estarás con nosotros En esta mañana Señor Que tu Espíritu Santo Se derrame En cada corazón Para que le dé fortaleza Fortaleza espiritual Y confianza en ti En los méritos de Cristo Jesús Amén El martes me habló el pastor Y me dice Hermano puede tener La Puede tener el sermón El sábado Y esto Y usted Que él La persona Que no va a poder Yo tengo que estar allá En Fuente de Vida Y Estaba allí Mi hija Yuli Que está aquí Con Conmigo Y me dice Papi ¿Vas a predicar el sábado? Sí Y le digo No sé Le digo Pues del coronavirus Me dice Bueno pues sí Yo creo que sí Del coronavirus Hay que Hay que Hay que ser Claro Sabemos todo esto Ya es Muy conocido Pero antes Quiero contarles Una historia De Glenn Y Floyd Dos amiguitos Dos chiquillos Que Iban a la escuela Una escuela primaria Llegaron temprano A su clase No estaba la maestra No había nadie Y hacía frío Un poco más frío De lo que está haciendo acá Y se fueron a prender El calentón O el calentador O el heater Y Pues era de gas Y sucedió Un accidente Una explosión Tremenda A Floyd Lo mató Y Glenn Quedó prácticamente Con las piernas Destrozadas Lo llevaron Al Al hospital Después de revisarlo El médico Dice Miren Este Este chico Va a quedar Inválido Va a perder Sus dos piernas Y Estaba diciendo A los padres Y el niño Estaba escuchando Y casi se puso Se puso frenético Tuvo un miedo Terrible Dice Como Mis piernas Pero eso no puede ser No, no, no Y la mamá dice Si doctor Yo voy a hablar Con mi niño Entonces Ya Los dos solos Le dicen Mami Yo no quiero Que me operen Mis piernas Que me quiten Las piernas Yo tampoco Vamos a orar Al señor Y el niño Estaba prácticamente En pánico Y Comenzaron a orar Intensamente Comenzaron a orar Le dijo Mire Tienos tiempos Un momentito Mientras usted Cure Haga todo lo posible Y al final Le dijeron No Hemos decidido Que no se Haga todo lo posible Pero no le corte Las piernas Y el doctor Dijo Está bien Vamos a Vamos a hacer Todo lo posible Para salvarle las piernas Y comenzaron A darle tratamientos Medicamentos Y todo eso Y comenzó A recuperarse Había perdido Varios dedos Del pie Había perdido Tendones Prácticamente Estaban Estaban muy mal Pasaron Los días Las semanas Entonces Él comenzó A arrastrarse Y A poder mover Un poco Las piernas Luego ya Con ayuda Le comenzaron A caminar Un poco Y después De eso Pues Comenzaron A darle Muletas Y comenzó A caminar Con muletas Y al rato Sin muletas Y después Y después de eso Comenzó No solamente A caminar Sino a correr Y no solamente Después de correr Ahora se Se puso a correr En campeonatos Y llegó a ser Campeón De todo De Del mundo No solamente De Estados Unidos Déjame tener Tengo Algo Para mostrarle Dice Se llamaba Glenn Glenn Cunningham Con esfuerzo Y perseverancia Dice Superó Varios Récords Mundiales En 1934 Batió Récord Mundial Para la Milla Luego Lo hizo Para los 800 metros Y posteriormente Para los 1500 metros En ocasión De los Juegos Olímpicos En Berlín Celebrado En 1936 ¿Qué les parece? ¿Qué nos Dice esto? El temor Paraliza El Temor Viene a ser Un obstáculo En la vida De la persona Aquí Traigo Algo De Del El miedo El temor El temor Es un sentimiento De gran inquietud Suscitado Por un peligro Real o imaginario Es una Perturbación Angustiosa Del ánimo Es una Ansiedad Un peligro Una Sobra Frente A un peligro Que sea Real o Imaginario En este caso De Del coronavirus Pues La gente Está espantada Prácticamente Ha estado En pánico Van a las tiendas Y ya no se encuentran Muchas cosas La semana pasada Fui Y me espanté La gente Estaba llevando Pero En los carritos Hasta arriba Papel higiénico ¿Por qué Y por qué Lleva En especial Y luego Uno Otro Y la Bueno dice Bueno yo también Iré a coger Pues Si están Yo también voy a ir Ya llegué Demasiado tarde No había papel Y esta semana Fui No había papel Había agua Y el vecino Me cuenta Mire Lo que pasa Es que Dos personas Dos clientes Fueron agarrar El último El último Case De De agua Y los De Este es mío No Este es mío Y se pusieron A pelear Y lo desafió Uno Vamos afuera Yo no sé Si afuera Se pelearon Pero alguien Se lo llevó El agua Imagínate En vano En vano Pelearon Entonces Eh Que es Que es lo que está Causando este problema Un virus Un enemigo Un enemigo Invisible Hemos visto A través De nuestra vida Hace poco De diferentes Tipos De virus Que han causado Como dije Problemas El Mars El MERS El Zika El Porcino La Viaria Eh Y ahora Viene este Pero No nos hemos Espantado Porque pues No 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 cundía el pánico Como está ahora Y ahora ¿Qué Qué es Un virus Un virus Viene a ser La cosa Más Pequeña Del mundo Una célula Es gigante Una célula Humana Es gigante Frente A un Diminuto Ni siquiera Es No tiene Ni siquiera No tiene No es celular Es Solamente De una capra Sobre una capa Que lo protege Y un ADN Y una ARN Una de las dos Pero eso No se puede reproducir Por sí sola Tiene que meterse A otro cuerpo Para que pueda Reproducirse En este caso El virus Es tan pequeño Que se Que se cuenta Por nanomoles Es decir La cosa Más Diminuta Del mundo No se puede Ver con un Con un Telescopio Con un Microscopio Regular Tiene que ser Un Telescopio Sofisticado Electrónico Para mirar A esos Virus Entonces Tiene más o menos 30 a 300 nanomoles Dependiendo del tipo Este tiene 30 No más Es pequeñísimo Y una célula Tiene 10.000 nanomoles O sea que caben un montón Una célula Humana Es 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 un Aparentemente Es tan pequeña Que Una célula humana Es un estudio De 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 Tiene Tantas Cosas Dentro Que Y tan Importantes Son De Que Cada Uno Tiene Cada Elemento Tiene La Capacidad De 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 Reproducirse Por Ejemplo La Vamos A Hablar En En General Una Célula Humana Tiene Endoplasma Tiene Citoplasma Tiene Núcleo Tiene Nutriolio Tiene Aparato De Golgi Tiene Un montón De Cosas Y uno De Ellos Produces Hornitos Son Dentro De La Célula Tenemos Un Hornito Y son Muchas Células Para Que Mantenga El Calor De 98.6 Grado Que Tenemos Ahorita Imagínense Está Quemando Están Teniendo Esas Células Tienen Hornos Que Están Trabajando Para Darnos La Capacidad De Vivir Pero Entonces Vienen Estos Virus Y Ellos Tienen Una Protección Especial Tienen Que Tienen No Puede Entrar Cualquier Elemento Pero Estos Estos Virus Son Tan Pequeños Que Entran De Alguna Manera Ahora Por Supuesto Las Células Están Resguardadas Por Un Por Un Mecanismo Que De Defensa Que Tiene El Organismo El Aparato Inmunológico Se Le Llama Es Un Ejército Entonces Cuando Se Ven Atacados La Célula Estas Comienzan A Apropiarse De Lo Que Tiene La Célula Para Reproducirse No Se Reproduce La Célula Se Reproduce En Virus Y Ahora Salen Una Cantidad Tremenda Si Han Entrado 300 Salen 3000 De De Una Célula Y Van A Atacar A Otro Y Que Pasó Con El Aparato Inmunológico No Los Ha Reconocido No Tienen Memoria Todavía De Esto Por Eso Las Vacunas Generalmente Se Hace De Estos Virus Para Que Unos Virus Son Atenuados Otros Virus Son Muertos Pero Tiene Un Componente Químico De Estos Virus De Tal Manera Que Cuando Cuando Le Inyectan La Vacuna Pues No Lo Produce En El Organismo Porque Están Muy Débiles O Muertos Están Se Llaman Atenuados Están Están Como Doqueados No Entre Algunas Personas Puede Producir Alguna Pero No Es De Tal Manera Que Produce El Organismo Se Levanta Pone Alerta Toca Las Trompetas Dice Estamos Siendo Atacados Y Por Lo Tanto No Nos Da La Gripe Porque Y Si Nos Da Nos Da De Otra Manera O Por Otros Virus Porque Hay Tantos Virus Que Es Una Nuestro Organismo Está En Constante Ataque Por Estos Micro Organismos Patógenos Pero No Lo Sentimos La Enfermedad Solamente Cuando Ya Ha Vencido La Barrera De Las Defensas Que Tenemos Muy Bien Entonces Sin ¿Por qué Tenemos Que Estar Tan Tan Preocupados? El Mundo Allá Está Preocupado Terriblemente Preocupado No Solamente Tienen Miedo Tienen Pánico Hoy Día Las Tiendas Están Prácticamente Cerradas De De Donde De Donde Viene Este Problema Vamos A Génesis Capítulo Dos Y Verso Treinta Y Cuatro Génesis Dos Treinta Y Cuatro ¿Qué cosa es? Génesis Tres Debe ser Tres Veinticuatro Bueno En la creación Creó Dios A Noé Perdón A Adán Y a Eva Perfectos Seres Humanos Inteligentes Con una Capacidad De 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 Obedecer A Dios Que Era como Para los Otros Respirar En el Jardín Del Edén Era toda Felicidad Para esta Pareja Ellos Tenían Una Comunión Cara A cara Con Dios Yo me Imagino Que El Señor Se presentó Vamos a ver A las Diez De la Mañana Y ellos Corrían Corrían A A Verlo Y Saludaban Conversaban Caminaban Hasta que El Señor Se despedía Y nos Vemos Mañana Y así Así pasaba El tiempo Ellos Estaban Totalmente Felices Hasta que Sabemos La historia Que pasó Entró El pecado Adán Comió El fruto Que le había Dicho No comas Mira Todos estos Árboles Todos estos Árboles Son tuyos Todos Excepto Este árbol De la ciencia Del bien Esto es mío No lo toques Porque el día Que tú lo toques Ciertamente Vas a morir Y entonces Bueno Y ellos Creyeron Pero cuando Vio Adán Que su esposa Estaba Comiéndolo Con una Dulzura Y él Y él Realmente No supo Que esa es la única Mujer que hay acá En la tierra Y se va a morir Y que hago yo Solo aquí Y se comió El pobrecito Él Desobedeció Él sabía Que la otra Fue engañada Por eso es El pecado De Adán Y tan pronto Como Se dieron cuenta De que Habían Transgredido Ahora No querían Estar en la Presencia De Dios Sabían Que ya venía Y que hacemos Ahora Nos escondemos El pecado Hace Una separación Entre el hombre Y Dios Nos hace Extraños Corremos Fuera de Dios No queremos Darle la cara Se escondieron Y vino a las 10 Adán ¿Dónde estás? Como si Como si alguien Pudiera esconderse De Dios Adán ¿Dónde estás? Adán Tuvo que salir ¿Qué hace Adán? Dice Tuve miedo Tuve miedo ¿Por qué? ¿Por qué te Escondes? Porque tuve miedo Allí Entró el miedo El miedo Te separa De Dios El miedo Te paraliza El miedo Hace que Que Vayas Sin rumbo Fijo Pero el Señor No te deja Así como Adán Fue tras de él Este es mi hijo Es cierto que va a morir Por su transgresión Pero es mi hijo Y pues ahí vemos Que el Señor En Génesis 3 15 dice En amistad Pondré entre ti La mujer Le dice al diablo A la serpiente Entre tu simiente Y la simiente De ella La simiente De la mujer Cristo Jesús Esta te dirá En la cabeza La simiente Cristo A la serpiente Y tú le vas a herir En el calcañado Bien Entonces Puso El bálsamo De galado Puso el Señor La medicina Iba a venir Alguien Que podía Liberarlos De la muerte Eterna Pero ese alguien No tenía que ser Un ángel Ni ningún ser creado Sino El mismo Señor Jesucristo A ver Veamos ahora Deuteronomio 31 6 Deuteronomio A ver si Encuentro ahora Y el que lo tiene Por favor Lealo Deuteronomio Es 31 6 Muy bien Entonces Gracias Nos dice Esforzaos Y cobrad Ánimo No tengas Miedo Porque Jehová Tu Dios Es el que Va contigo Entonces Allí está El secreto Si el Señor Va contigo Te quita el miedo Tú vas seguro Cuando Dijo esto En la ocasión En que El pueblo De Israel Está entrando A Canaán Y allí Estaba Allí está Moisés Y Y sabían Que habían Dos tribus Poderosos Al otro lado Del río Antes de Entrar todavía A Canaán Eran Los aborreos Había Un Seón El primero Le salió La batalla Y el Señor Dice No temas Ve Yo estoy Contigo Y lo Y lo Destruyó Entonces Ahora venía Otro Otro tipo De aborreos De la raza De los Rafainitas Gigantes Su rey Era Og Y la capital Era Bazán Y ahora Él le dice Va Le manda Le manda Enviado Dice Mira Yo voy a pasar Por tu tierra Te voy a pagar Todo lo que Consumamos No vamos A hacerte Ningún daño Sino que vamos A ir De frente Porque tenemos Que pasar Por tu territorio No hay otra Manera Y que creen Estos no pasan Y eran Gigantes La cama De Ovo Medía Nueve Nueve Codos Es decir Catorce Pies Él era Más o menos De doce De doce Pies Casi tres Metros Y todo su Ejército Gigantes Por eso Cuando los Espías Fueron Los doce Espías Dijeron Había gente Tan alta Que nosotros Parecíamos Langostas Y habían Ciudades Tan altas Que parecía Que llegaban Al cielo Era de esta Gente Entonces Ellos Ahí le dice El señor No temas Esforzado Y cobrar Ánimo No temas Ni tengas Miedo De ellos Porque Jehová Tu Dios Es el Que va Contigo No te Dejará Ni te Desamparará Hermano El señor Va contigo No te va Dejar Que ningún Virus Entre No te va Desamparar Porque él Está contigo A ti El señor Te ama Te ama Como no tienes Idea No tenemos Idea Cuanto Los ama El señor Entonces Fueron Y esa Gente Menuda Porque Los Los Eran Pequeños Así Quizá Como nosotros Quizá Un poquito Más Nosotros Bien Chaparritos Somos Los latinos Con excepción De algunos Por supuesto Pero En general Somos Y Pelear Con esos Gigantes Como Con la Espada Para alcanzar Yo no sé Cómo hacían Pero Los vencieron A todos Ellos Los vencieron Y saben Cuántas Ciudades Tomaron Veinticuatro Ciudades Grandes Que estaban Bien cerradas Con Cuertas De hierro Eso es El señor Si tienes Gigantes En tu vida No temas Porque el señor Está contigo No desmayes Y eso es lo que Nos dice Isaías Cuarenta y uno Diez Isaías Cuarenta y uno Diez No dice No temas Porque ¿Qué? Yo estoy Contigo No tengas Miedo Yo estoy Contigo No desmayes Es decir A veces Es el miedo Tan grande Que ya no Queremos salir Ni a la esquina No No desmayes Como Daniel Daniel estaba Casi desmayado Porque Por las visiones Que había tenido Tuvo que venir El mismo señor Jesús ¿Para qué? Para darle ánimo Para darle fuerza Física Le faltaba Fuerza física Tenía 90 años Pero su capacidad Mental estaba tremenda Entonces En esta En esta En esta ocasión Nos dice No temas Yo estoy contigo No desmayes Acuérdate Que yo soy Tu Dios Siempre Te ayudaré En cualquier problema Que tengas Siempre te voy A sustentar ¿Qué palabras Tan grandes? ¿Qué más podemos? Tendríamos Que ser Sordos Espirituales Para no escuchar Estas palabras No temas Yo estoy contigo No desmayes Yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sostendré Con la diestra De mi justicia Si eso lo dice El señor Tenemos que creerlo En el versículo Que hemos leído Que está En primera de Juan 4 18 En primera de Juan 4 18 Nos dice Acerca del amor En el amor No hay temor Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva Consigo El castigo De donde el que teme No ha conocido A Dios Muy bien Entonces En el amor No hay temor Recordemos Que Dios Es amor Su naturaleza Su naturaleza Es amor No es una fuente Él es amor Entonces como Él es amor Nos inunda También A sus hijos Con amor Y nos dice Nos dice Que debemos Amar a Dios Aprender Amar a Dios Ama a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Este es el primer Y gran mandamiento El segundo Es semejante A este Ama tu prójimo Como a ti mismo El amor El amor Es la fuerza El motor Que nos impulsa Si tú tienes amor No vas a odiar A nadie El que dice Que yo amo A Dios Y aborrece A su hermano Ese es un mentiroso Y la verdad No está en él Así es que hermanos Si estamos En 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 Inquina O En problema Con un hermano El amor De Dios No está aquí Oye Gracias Ya habías visto Pero yo me había conseguido Este muchacho Vale oro Gracias Ya sabía Que estaba Que necesitaba Agüita Muchas gracias Ese niño Vale oro El amor Es el motor El motor Que nos debe mover El amor A la familia Hoy hay hijos Que se van De la casa Porque no encuentran Amor En su hogar No hay amor Entre los padres Están peleándose Cuando el hogar Debe ser el nido De amor Que los niños Vean que hay amor En sus padres Amor Con los vecinos Amor Aquí En la iglesia Entre hermanos Si hubiese amor Genuino del señor Cuando hay elecciones No diría No, no, no A mí no me han elegido Pero ¿Por qué Le han elegido a él Y a mí no? No, eso No debe haber Porque está Eso nos asegura De que está Sin amor Y el tal Es mentiroso Nos dice la palabra De Dios ¿Qué hago pues Para quitar el miedo? Esto es una buena Pregunta Y la respuesta En Romanos 5 1 En Romanos 5 1 Dice Justificados Pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro señor Jesucristo Justificados Por la fe Tenemos paz Entonces Cuando El señor Está con nosotros Que va con nosotros Nos pone paz A esa gente guerrera De que iba a entrar Estaban amedrantados Ahora ¿Cómo vamos a Luchar contra estos gigantes? Son hombres altísimos Son guerreros Y nosotros Ni siquiera somos eso Entonces El señor Le dijo Yo voy delante De ustedes Les puso paz No, si el señor Va conmigo Él va a luchar Por mí Yo estoy seguro Que ellos no luchaban O así Hacían su espadita Pero el que estaba peleando Era el señor ¿No? Entonces Justificados Por la fe La justicia De Cristo Es Debe ser nuestra Envoltura Porque nuestra propia Justicia Son qué Trapos De inmundicia Y cuando Confesamos De que lo amamos De que somos Simplemente Pecadores Pero dice Señor Gracias por Cristo Jesús Que murió por mí Yo quiero ser Como él Entonces El señor Jesús nos da Su Justicia El manto De justicia Y cuando Tenemos La seguridad De que el señor Está conmigo Inunda La paz No voy a tener Miedo El señor Donde esté Me va Me va a proteger Va a ser Mi amparo Y mi fortaleza Mi pronto Auxilio En cualquier Tribulación Oiga Eso 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 es grande Eso es grande En una ocasión El señor Jesús Después de hacer El milagro De la multiplicación De los panes Y peces Se fue a orar Ya era tarde Se despidió Y los apóstoles Agarraron su barquito Y se fueron El señor Jesús Se quedó orando Toda la noche Y pues Los discípulos Estaban allí De repente Dice Una tormenta Comenzaron a soplar Los vientos Fuertes Comenzó una lluvia Recia Y la Y las olas Comenzaron a subir Una tras otra Que tuvieron Al comienzo Eran marineros No Eso Ahorita va a pasar No pasó Y al final Se habían cansado Y ahora Si que hacemos Estamos perdidos Pero dice Que a la A la cuarta Vigilia La cuarta Vigilia Antes de que Aparezca La 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 claridad Del día Se presenta Jesús Y se presenta Como Caminando Sobre las Aguas Y ellos Se espantan Y dicen Wow Estamos viendo Fantasmas Fíjate nomás Ya la La cosa Está seria Estamos muertos Y el señor Jesús Que le dice No tengan Miedo Yo soy Y entonces Inundó Su corazón Con la Seguridad De que Ahí estaba Jesús Era el único Que les podía Salvar Se alegraron La tormenta Seguía Y Pedro Pero dice Señor Perdió el miedo Este ahora Si Ya no puedo Ya estamos Muertos Pero cuando Vio al señor Jesús Dice Señor Ahora con La paz En mi Corazón Yo puedo Caminar Sobre el agua Y se fue A caminar Sobre el agua Y caminó Sobre el agua Yo no sé Cuantos pasos Pero caminó Sobre el agua Seguía la tormenta Seguía los vientos Pues una de esas Tapos De la vista Del señor O les diría Los de Si miren Estoy caminando Se hunde Y podía Morirse Porque las olas Seguían Y el gritó Señor Sálvame Y el señor Jesús Con sus manos Poderosas Lo salvó Y lo llevó Al blanco Y al barco Y después Hubo una La paz Tremenda Entonces Cuando te veas En una En un problema Que tú no puedes Resolver Que quizá Nadie puede Resolver Pero alguien Que lo Hay alguien Que lo resuelve Tú tienes Señor Sálvame Sálvame De esta situación En que me encuentro Quita mis miedos De mi corazón Permite Señor Que sea Como tú Semejante A ti El señor Jesús Eso está En Juan 14 27 Dice Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No la doy Como el mundo La da No tengan Miedo Dice Cuando la paz Del señor Inunde el corazón Puede seguir Las olas Puede seguir Torbellindo Puede seguir Aquí el virus Haciendo estragos Y como se leyó En el salmo 91 Caerán Mil a tu lado Y diez mil A tu derecha Más a ti No te va a tocar Entonces Esa es la seguridad Del cristiano Eso es Eso es Vivir Con el señor Jesús El secreto Es que Cristo Viva En nuestro Corazón Ahora En Romanos 8 31 Si Dios Está con Nosotros Está yendo Con nosotros En la lucha ¿Quién Quién Contra Nosotros Son Promesas Que valen Oro Son vetas De oro Que hay que Tenerlas En la mente Si Dios Está contigo Si Dios Está conmigo Yo me voy A hacer fuerte No en mi Fortaleza Sino en la Fortaleza De Dios Voy a caminar En los pasos De Dios Voy a amar A Dios Con intensidad ¿Saben qué hermanos? El señor Jesús dijo En una ocasión Aprendan De mí Aprendan De mí No dijo Aprendan De mí Porque yo voy A la sinagoga Los sábados Aprendan De mí Que yo devuelvo Los diezmos Que podía haber Dicho Aprendan De mí Hacer la obra Misionera Yo estoy caminando Todo el día Haciendo Obra misionera Pero ¿Qué dijo Él? Aprendan De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y eso Es el secreto Ese es el secreto Del crecimiento Cristiano Si tú Quieres ser Como el Señor Jesús Tiene El yo Bajar Hasta el suelo Y entonces Cristo Subir Al corazón Él dice Que cuando uno Entra Al tanque Del bautismo ¿Quién muere? El viejo Hombre El viejo Hombre se ahogó Allí Y Dase una nueva Criatura En Cristo Jesús Y de aquí En adelante Mi vida Ser esplendorosa Triunfante Nada me va a pasar Mentira Vas a tener Más pruebas Va a ser más Más dura Tu lucha ¿Saben por qué? Porque si tú Te desprendes Del Señor Jesús Ese viejo Hombre Va a Revivir Hay una Anécdota En que Hay dos Dos perros Vamos a ponerle Pastor alemán Hermosos Animales Y pues A los dueños Ahí los sueltan Están Que quieren Los sueltan Y comienzan A pelear Duro Entonces Van a hacer una prueba Los separan Dice A este Vamos a darle comida Todos los días Tres veces al día Por un Vamos a hacer la prueba Por un mes A este Vamos a darle Pan y agua Vamos a dar alimento Los sábados A este Hay que dar alimento Todos los días Y varias veces al día Y al 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 fin del mes Quien va a estar más fuerte Ese Ese perro que comió Ese perro que se alimentó Y el pobre perro que está allí Está todo flaco y desnutrido Y cuando van a la lucha Quien piensa que va a ganar Ese perro grande Es el Es el Es el Es el viejo hombre Ese Se ha fortalecido Y saben como se fortalece El viejo hombre Por lo que come Cuántas veces Cuántas horas Estamos pegados A la televisión Cuántas horas Gastamos Viendo novelas Ahí está el viejo hombre Saben que Aquí tengo una nota La ciencia de la salvación La ciencia de la salvación Déjame ver Acá nos dice La señora de Juárez dice La ciencia de la salvación Es la ciencia más importante Que se ha de aprender En la escuela preparatoria de la tierra Por él Por él podemos alcanzar El más alto Peldaño De la grandeza Intelectual Que La Aquí La ciencia Más importante Dice La ciencia de la salvación Tenemos que practicar Aquí en la tierra Y nos va a llevar Grada por grada Peldaño tras peldaño A una grandeza espiritual De una grandeza intelectual Tenemos que crecer En Cristo Así como una planta crece Igualmente tenemos que crecer Hasta llegar a la estatura Del varón perfecto En Cristo Jesús Si dice El cielo considera De suma importancia La ciencia de la salvación Pero hay otra ciencia Una ciencia Que no es buena Para el cristiano La ciencia de la perdición La ciencia de la salvación Le dice Sabes que Levántate temprano Esta tiene una hora Por lo menos Ay Señor Pero si tengo que ir a trabajar Y los muchachos Allí Tu oración Tu comunión Con el Señor Tiene que ser Hacia solas Esa es la oración Que escucha el Señor Cuando tú Sacas de tu pecho Todo lo que te ha pasado Ese día Y todas las inquietudes Que tengas Comienzas a platicar Con el Señor Y le dices Señor Tengo esto Y puede pasar Media hora Quizás una hora Y es que estamos Conversando Con el Señor Cuando conversamos Con el Señor El tiempo no cuenta Pero de otra manera En cinco minutos Se nos fue Y que ahora Que digo más La misma cosa Como en la mañana Se dijo en la escuela Sabática Entonces hermanos Tenemos La necesidad De obtener El carácter Del Señor Jesús La mansedumbre Del Señor Jesús Él dice Yo estoy a tu puerta Yo estoy a tu puerta Y toco la puerta Si tú me abres La puerta Yo entraré Contigo Estaré contigo Y cenaré contigo Y la señora De juez Dice Cuando Habla del corazón El Señor Jesús Dice Dame hijo mío Tu corazón Es lo que quiere Dame hijo mío Tu corazón Y la señora De juez Dice ¿Saben qué? Señor Toma tú Mi corazón Porque yo no puedo Dártelo Es tuyo Límpialo Porque yo no puedo Hacerlo limpio Por mí mismo Sálvame Sálvame A pesar de mí Tan desemejante A Cristo Dice Purifícame Manténme limpio Elévame A una atmósfera Pura y santa Donde la rica corriente De tu amor Pueda fluir Por mi alma Es decir Ya nos elevamos A una plataforma Donde no No vemos Las miasmas Del mundo Vemos otros Horizontes Más hermosos Que nos presenta La palabra De Dios Estudiar La palabra De Dios Con Con oración No con sueños Sino Por eso digo En la mañana Tu mente Está fresca Los niños No se han levantado No hay la televisión Todavía Y allí es donde Tu derramas Tu corazón Al Señor Y puede decirle Señor Aquí estoy En este Encuentro contigo Cada mañana Bien hermano Tenemos La palabra De Dios A través De Job Que era un hombre Perfecto Recto Temeroso De Dios Y sin embargo El diablo Lo maturó A Job Y le dice Mira el Señor Cuando estuvieron En el concilio De donde vienes De mi tierra De mi De mi propiedad Y no has Y no has considerado A mi siervo Job Que no hay Ese es el calificativo De Dios Ojalá ese calificativo Sea mío Y tuyo No has visto Otro Que es un hombre Perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Wow Siquiera dos De esos Señor Para mí Ah señores Que el Está en el Verso 1 No lo voy a leer En Job 1 8 dice Es que tú Le has cercado Lo has cercado Le has protegido Y eso es lo que Nosotros Queremos Que el Señor Ponga un cerco De protección Sobre nuestro hogar Que ponga un cerco De protección Sobre nuestra familia Un cerco Sobre nuestros hijos Que tienen sus hogares Un cerco De protección Sobre su iglesia Entonces No entran Los dardos Del enemigo Y Por eso Me Me gusta El Salmo 91 Que nos dice Que Bajo sus alas Vamos a estar Seguros Y El Salmo 36 5 Creo que dice Cuán preciosa Es tu misericordia Por eso Los hijos De los hombres Se cobijan Bajo la sombra De tus alas Yo diría Que preciosa Es tu misericordia Por eso Yo Señor Me cobijo Me escondo Bajo la sombra De tus alas Para estar protegido El Señor Jesús dijo En una ocasión Jerusalén Jerusalén Tú que matas A los profetas Y apedreas A los que todos Se envían Cuántas veces Quise juntarte A ti Como la gallina Junta sus cuadros Y no quisiste Y no quiso Corazón duro Serviz dura Seremos así Corazón duro Serviz dura Que salgo de acá Y me olvidé Y vuelvo A las mismas andadas ¡Pam! Voy a prender Mi televisión Es mi novela favorita Y otra novela Hermanos El tiempo está Difícil Estamos viviendo En tiempos Difíciles El Señor Jesús Viene pronto Y esto no son Más que advertencias El Señor Tiene un pueblo El remanente Por eso dice Miqueas Que Dios Como tú Que perdona La maldad Y olvida El pecado Del remanente De su herada Porque Dice No te enojas No retienes Para siempre Tu enojo Porque te deleitas En la misericordia Dios es misericordioso Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Bien Para Para concluir El Señor Nos dice Dame hijo mío Tu corazón Le daremos Esta mañana En forma total Y completa No decir Señor Si yo te voy a mi corazón Pero al ratito Déjame mirar Mi novela favorita O esto Que me gusta Yo quisiera ver Esta mañana Hermanos Cuantos quisieran Estar del lado Del Señor Así como dijo Como dijo Josué Dice Escogeos hoy A quien sirváis A los dioses De los amorreos Que estaban allá A tu lado O a Jehová Mi Dios Yo y mi familia Serviremos a Jehová Cuantos Quieren decirle Señor Yo estoy de tu lado Y quiero vencer En tu nombre Mi temor Mi miedo Miedo Al virus Mi miedo Hay muchos Hay muchos miedos Que el hombre Que la persona Tiene Alguien Quisiera venir Acá adelante Para decir Señor Yo estoy de contigo Yo quiero que tú Me quites los miedos Que tengo en mi corazón Si hay una persona Acá que venga Vamos a hacer Una oración Especial Para que El Señor Nos dé Triunfos Así como le dio A Moisés Con un grupo De guerreritos Que ni siquiera Eran guerreros Frente a gigantes Frente a gigantes Espirituales Como era Quien Como eran Los amorreos Como era Og El rey De Bazán Gigantes Y a veces Tenemos nosotros Problemas gigantescos También Vamos a depositarlos En los pies Del Señor Jesús Vamos a orar Bendito Padre Celestial Aquí están tus hijos Aquí estamos Señor Este es tu Grey Tú amas A cada uno Nos amas Con un amor Incomparable Nos amas Como Nos quieres Como la niña De tus ojos Nos tienes Esculpido En la palma De tus manos Y gracias Señor Por Cristo Jesús Que su bendita Sangre Derramó Para que nuestros Pecados Si son rojos Como la grana Vengan a ser Como la nieve Y si son rojos Como el calmesí Vengan a ser Como blanca lana Aquí Señor Estamos Para que tú Nos transformes Que nuestra vida Esté escondida En Cristo Jesús Y que solamente Tú Reines En nuestro corazón Bendice Señor Tu iglesia Bendice Las demás Iglesias Ese es tu pueblo Es tu antorcha Permite que siga Alumbrando Señor Aquí Aquí en la comunidad Que ningún virus Pueda Señor Opacarla O apagarla En tus manos Bendita Nos encomendamos En los méritos De Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Dios Señor Los bendiga Ahora Ahora los invito Hermanos Para terminar Con nuestra Bendecida reunión Que nos pongamos De pie Y vamos a entonar Las estrofas Del himno Número Quinientos Cincuenta y nueve No te de temor Cinco Cinco Nueve No te de temor Hablar por Cristo Haz que brille En ti Su luz Al que te salvó Confiesa Siempre Todo Debes A Jesús No te de temor No te de temor Nunca 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 No te de temor No te de temor No te de temor Subir por Cristo Cuando de tu parte esté Obra con amor Con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor, sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor, tus pruebas todas, cual sufrió tu salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor, morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor. Bendito Padre Celestial, Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé fortaleza. Que Cristo, por la fe, viva en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que tengamos paz, a pesar de las pruebas y de las circunstancias desfavorables. Guarda este pueblo tuyo. Bendice a cada familia, bendice a cada persona. Y que al salir de aquí salgamos con la seguridad de que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús te lo entoramos. Amén. Amén. Esperemos la despedida de los diáconos. Y sabemos que no hay paclac. Hasta nuevo, Aves. Feliz sábado y Dios les bendiga. Que Dios te dé su bendición. Shalom, 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 te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom, misericordia tenga de ti. Shalom, 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 y resplandezca su bondad. Shalom, 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 Él alce su rostro sobre ti. Shalom, 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 que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Gracias.